Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y acaso lo dejan ir, Toluca recibe jugosa oferta por Jack Meneses, de poderoso club de la Liga MX. La situación contractual del chileno es apremiante para la institución, que aún no ha logrado extenderlo, y tentadora para otros clubes que están a la expectativa de la resolución del futuro del delantero. Le queda solo un año de contrato. Caduca en junio del 2025. Sin embargo, en las últimas horas surgió otro club más poderoso que puso sus ojos en meneses para la apertura. Se trata ni nada más ni nada menos que de los Tigres Uan, que inició contactos aunque informales con la institución Escarlata. Según la información brindada por 365 Scores, de acuerdo al reporte, fue el propio Robert Dante Siboldi, director técnico de los universitarios, quien sugirió la contratación del delantero choricero para sumar más experiencia a la plantilla Aurea Azul, algo que ya han comenzado a intentar lograr con las primeras charlas con Rafael Varane. La propuesta de Tigres para quedarse con la ficha de Jean Meneses sería un trueque por Luis Quiñones, más un monto económico bajo, oferta que consideran que Toluca podría llegar a aceptar bajo su percepción de la negociación. Quiñones es un futbolista que en el último torneo clausura quedó bastante relegado en los felinos, lejos de los minutos y rendimientos que supo tener en campeonatos anteriores, por lo que se espera que Toluca rechace la oferta y continúe trabajando en la continuidad de Meneses en el Infierno. Por otro lado, el defensa que dejaría Toluca para llegar a Pumas Unam de cara a la apertura. En esa situación se encuentran Toluca y Pumas, ambos eliminados en cuartos de final, quienes podrían entrar en negociaciones por un defensa perteneciente a los Diablos Rojos. De acuerdo a 365 Scores, los felinos quieren contratar a Mauricio Issaiz, lateral izquierdo que no ha logrado ganarse un lugar en consideración de Renato Paiva. La intención de los Aurea Azules, el contar con el canterano de Pachuca, podría responder a la falta de variantes en esa posición ante la no continuidad de Adrián Andrete. Así es como ambas directivas se encuentran en contacto para realizar las gestiones por el futbolista de 23 años, que ha disputado apenas 5 partidos en el clausura y 2 en la actual edición de la Conca Champions. Según el citado medio, la operación se haría a préstamo, aunque resta saber si será con o sin opción de compra. Quienes no renovarán su contrato serían Eduardo Totos Salvio, Adrián Andrete y Carlos Gutiérrez. Mientras que el uruguayo Cristian Tabó deberá devolver a la máquina cementera, producto de la finalización de su préstamo. Y Jesús Molina anunció su retiro del futbol tras 17 años de actividad. Por su parte, Toluca, que cayó en la instancia de los 8 mejores ante Chivas, se desprenderá del mencionado Mauricio Isaías, Fernando Piñuelas y Adrián Mora. Por último, no estaban los planes. Ponen en duda la continuidad de Tomás Belmonte en Toluca. Son contados con los dedos de una mano los futbolistas de Toluca que la afición ha rescatado del primer semestre, donde las expectativas que tenía el público escarlata eran de campeonato, y no solo de cuartos de final del torneo clausura. Entre esos escasos nombres salvados figura el de Tomás Belmonte, volante argentino que integra el grupo selecto de futbolistas que jugó al 100% de los partidos del equipo en el torneo, los 17 de fase regular y los 2 de liguilla. A priori, el mediocampista no aparecía en la lista de bajas para la apertura, donde los jugadores prescindibles eran aquellos con menos minutos recibidos o los relegados de la consideración del entrenador Renato Paiva. Sin embargo, en las últimas horas, el reportero Fernando Esquivel, especialista en mercados de fichajes, aseguró que no está garantizada la continuidad de Belmonte en Toluca, y que su futuro está siendo evaluado por la cúpula de dirigencia del club. En lo que va de su estadía con los Diablos Rojos, Belmonte lleva disputados 31 encuentros totales, donde aportó dos tantos y tres asistencias, además de completar rendimientos generales muy correctos, que no salen en la estadística. Cabe recordar que el futbolista albiceleste arribó a México por medio de una millonaria transferencia definitiva, por cerca de 4 millones de dólares por el 80% desde el club lanus del fútbol argentino, en una importante inversión realizada por el Toluca. ¿Será acaso muy pronto para una salida? Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.